Música Música Que te espera tu buen Salvador Ven a él, pecador Que te espera tu buen Salvador Música Si tu alimo que en ese ombligo Va buscando a sus pies compasión Que tu hermano hallarás en Jesús Y tendrás en sus brazos perdón Ven a él, pecador Que te espera tu buen Salvador Ven a él, pecador Que te espera tu buen Salvador Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús y siempre feliz por él seré, fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Jesús y siempre feliz por él seré, fuera a ti porque vivirás. Divino Espíritu que hoy será perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma la veré. Fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Fuera a ti porque vivirás Jesús y siempre feliz por él seré. Y siempre me voy por él seré Fue allí por él que diga Jesús Y siempre me voy por él seré Fue allí 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 por él seré Y más que victoria tenemos en mí Cristo amado Mi fuerza tú eres Fuera de ti Y nada puedo hacer Todo esfuerzo debajo de tus pies Y más que victoria Tengo en mí Más que victoria Más que victoria Más que victoria Tenemos en mí Todo esfuerzo debajo de tus pies Y más que victoria Tenemos en mí Más que victoria 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 Más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo el pueblo, debajo de tus pies, y más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Todo el pueblo, debajo de tus pies, y más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, menos en ti. Más que victoria, más que victoria, tenemos en ti. La poder ha desmayado Por los ojos que le guiarán Agua encuentra en el desierto Que en las noches no le dan Si no sé, si no sé Que la sangre de Jesús es el final Que Jesús con su sangre Limpiarme, carompa, mil y paledad Cuando ven en tentaciones A tu lado viento está Al lugar seguro guía Si no sé, si no sé Que la sangre de Jesús es el final Que Jesús con su sangre Limpiarme, carompa, mil y paledad Música 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 La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar, los hermanos sintiéndonos alertar, vigilar, vigilar, vigilar. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. No sigamos con Él a cruzar. No sigamos con Él a cruzar. A los cielos con Él a reinar. No sigamos con Él a cruzar. Trabajar, 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 trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. No sigamos con Él a cruzar. No sigamos con Él a cruzar. No sigamos con Él a cruzar. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva, a la hermosa nación celestial. ¡Gracias por ver! 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 El Espíritu en mí 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 El Espíritu en mí